Con la finalidad de dar capacitación y brindar conocimiento a los guías de Taxco para brindar un mejor servicio a todos los turistas que tienen interés en conocer la historia y cultura de Taxco, se están llevando a cabo el curso Familia Borda en Taxco, el cual consiste en un recorrido por las diferentes casas culturales como lo son Casa Roja, Casa Grande y Casa Borda, en las cuales se les brinda la historia de cada una de ellas. Bueno, estamos en una sesión de una de las clases que se les llama In Situ, es decir, en el lugar, con el grupo de gente que oferta servicios turísticos, les llamamos guías, estamos visitando las casas que tienen que ver con la Familia Borda, el día de hoy estamos visitando la llamada Casa Roja, que es la casa del capitán Martín Verdugo, que era el suegro de don José y don Francisco de la Borda, después, donde nos encontramos en este momento, que es la Casa Grande, que fue la Diputación de Minas, que en un momentito vamos a entrar con ellos, y concluiremos el día de hoy en la Casa Borda, que como su nombre lo indica, pues la construyó don José de la Borda, una parte era suya y la otra parte era la casa de su hijo, don Manuel de la Borda. Los cursos en el CEPE de Cultura, todos, duran seis semanas, es decir, eso es lo que consideramos como un bimestre, entonces estamos a la mitad de dicho bimestre. El número mínimo que debe haber para este tipo de cursos son 10, en este momento tenemos 10 alumnos. Mire, yo creo que hace un poquito más de falta, hace falta un poco más de interés, porque cada bimestre se abre en los cursos, se promocionan a través de carteles, a través de las redes sociales, radio, televisión, y lamentablemente los grupos son muy pequeños, o sea, hay veces que incluso no se llegan a abrir cursos sobre historia de Taxco. En este caso, como usted se da cuenta, es el curso Familia Borda en Taxco. Bueno, miren, va a aprender el origen de la familia Borda, que es un origen diverso. Al parecer, don Francisco de la Borda es de origen español, él así lo declaró, pero ahora tenemos datos de José que confirman que es de origen francés. Entonces, se va a hablar sobre cómo llegan a Taxco, su establecimiento, cómo entran al giro de la minería, y el curso lo que pretende es que además los guías reconozcan los lugares donde estuvieron, que están vinculados a ellos hoy en día. Ya le mencioné las tres casas del centro, Casa Verdugo o Casa Roja, Casa Grande, Casa Borda, pero ya fuimos a Tehuilotepec, allá también existe otra casa Borda, fuimos a las minas históricas de los Borda, por ejemplo, la Alajuela y la mina de San Ignacio. También vamos a recorrer, posiblemente, si ellos tienen la disponibilidad, lugares cercanos a Taxco, además de Tehuilotepec, como por ejemplo Cuernavaca. Estamos tratando de hablar en general de Francisco, José y Manuel, no sólo de Don José de la Borda. Bueno, la idea es que ellos tengan una actualización, de tal manera que se les dan los textos clásicos, el de Don Manuel Toussaint, el de Elisa Vargas Lugo, la doctora que hizo esta monografía sobre Santa Trisca, algunos textos propios, yo soy autor de algún libro, y algunas revistas que se han publicado en los últimos años. Por ejemplo, las últimas revistas que han publicado artículos son del año pasado, estamos en febrero de 2016, entonces estamos hablando de revistas del 2015, de tal manera que son información de actualidad, en este momento las últimas investigaciones, lo que ellos están recibiendo como información. Esta información adquirida es de gran ayuda para nuestros guías turísticos, ya que pueden brindar una mejor información a los turistas que visitan nuestra ciudad, y también para la población tasqueña que guste conocer más de la historia de Taxco.